Pintadito con las puertas Agustín, mira Si, lo único que le hace falta son las molduras y la chapa Pero bueno, ya, ahí está el trim Ya no tiene el color rosita que tenía antes Aquí está Luego les muestro una foto del... Antes nada más que no tengo video, nada más es una foto Pero ahí está El vicio nunca debe de faltar Ahí está, miren Ahí está Quedó bien La luz es un LED Mentiras Se le puso también el fan Pero ahí está Quedó No nos falta como Las puertas de vidrio Pero ya Y el zinc Falta el zinc también Pero bueno Un adelanto, una cosa menos Esa es la puerta del clóset Que antes no tenía Cierra bien Ahí está adentro Voy a regañar al pintor que no pinto aquí adentro Ahí está parejita Como ven Bueno Esto es un Una actualización del progreso De cómo va La reparación de este baño Y ahí estamos en contacto Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!